Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Acabo de verte en Tanguito Mío. Contanos un poco, Fernando, de tu personaje, tu personaje protagonista. Bueno, Tanguito es un niño que es el hijo del dueño de Donato, de Expósito, que es el niño del conventillo, donde sucede la historia. Es un poco una pulga que va así saltando de casa en casa y un poco dueño del lugar y tiene como este sueño de ser cantante de tango cuando sea grande. Y se enamora, al principio de la historia, del amor de su vida, que es Milonguita, que es la hija de un inmigrante de Italia que llega al conventillo en barco. Y bueno, la historia sucede a partir de ahí. Mucho más no te puedo contar porque tenés que venir a verla. ¿Sabés qué me gusta mucho esta obra? Porque acerca mucho a los chicos, aproximadamente de los cuatro años, podríamos decir, la edad, los acerca mucho a los ciudadanos, a lo nuestro, al tango, a las costumbres, al conventillo, a la boca. Sí, si bien no es un objetivo de la obra el educar, ni el acercar, plantea un mundo y se trabaja en ese mundo. Y claramente repercute en el espectador, tanto en el niño como en el padre, en el abuelo. Quizás juega un poco las emociones, sobre todo con los más grandes, porque tiene que ver con su infancia, el tango y todo, pero sucede, se juega en un mundo. Y eso es como muy claro, hay como un idioma en la obra. Entonces eso es lo que al niño lo sorprende porque hoy por hoy no es tan común. Eso es lo que es divertido, entretenido. Me refiero porque acercan un poco también a los niños, a la música, al tango, al tango, a la poesía, a todo. Y está la historia de amor. Claro, entidad. Y los avioncitos. Exactamente. Qué buena idea. Gracias, muchas gracias. Bueno, te vemos hasta septiembre. Hasta el 8 de septiembre aquí en el Maipo. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde con Taquito Mía, música Mía. Y después, ¿qué haces? Te voy de vacaciones. Después vemos, en los primeros videos de vacaciones. No, 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 porque recién estuve hablando con una compañera tuya, está en esto a la tarde y a la noche está en otras funciones. No, 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 no vas tranquilos todos los días. Bueno, que sigan los éxitos como siempre. Y bueno, invitamos a toda la gente que venga a ver este musical para toda la familia. Y nos vemos por ahí. Gracias. Gracias a vos.